Traigo una bolsa llena de tiros De puro cuerno y cuarenta y cinco No es que presuma de ser valiente Pero hoy en día hay mucho maldito Que por ganar hace unos cuantos pesos Me dan pa' abajo en un momentito Por el dinero no me apasiono Tengo de sobra gracias a Dios En los retenes de federales Nomás me dicen pase señor No me preguntan de dónde vengo Y mucho menos pa' dónde voy Soy siraloense muy verdadero Tengo enemigos que voy a hacer Yo no perdono a los traicioneros Y si peleo no es pa' perder A mí jamás se me arroga el cuero Cuando se ofrece se responde Tengo amistades que valen mucho Porque soy hombre de buena ley Muchos amores he disfrutado No doy mi vida por un querer A mi criterio no hay en el mundo Nada más lindo que una mujer Dicen por ahí que soy asesino Porque he matado a varios traidores El que me la hace a mí me la paga Y en poco tiempo le llevan flores Tengo unos vatos que son culebras Ya tengo lleno varios panteones Ya me despido de mis amigos De Sinaloa y de Michoacán Aiba un saludo con gran cariño Para esa gente de Culiacán Soy de la tona Badiraguato Yo soy Joaquín el Chapo Guzmán